Un saludo para nuestros amigos y aleados de CGTN en Español de parte de su familia TVN desde Panamá que pasen un feliz año del dragón y una maravillosa fiesta de la primavera. En la llegada del año del dragón, queridos amigos de CGTN desde Buenos Aires, de la Argentina, del sur del mundo, queremos desearles un próspero y excelente año por venir. Felicidades para ustedes. Para toda la audiencia de CGTN en Español, les deseamos desde Bogotá, Colombia, una feliz fiesta de la primavera y un gran año del dragón. En este maravilloso momento, despedida de lo viejo y bienvenida de lo nuevo, les deseamos a todos un próspero año del dragón y todo lo mejor. Feliz año nuevo chino, que el éxito, la alegría y la salud guíen este año que recién está comenzado. Deseo a todos los espectadores de CGTN en Español un próspero año del dragón y buena suerte. En medio de este frío y nevado invierno de Moscú, el colectivo de RTN en Español traslada un caluroso saludo a nuestros colegas del canal CGTN. Los felicitamos por el año nuevo lunar chino y les deseamos salud y prosperidad. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por ver el video.